Si me viene, si me viene ¡Au! 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 Mi querido amigo, no hay más, sí señor ¡Esto es Canto al Inferno! Así se llama Hoy con la juvenil Del maestro Dicho Y vamos a bailar con Paz de San Pablo Para mi María Sánchez Y toda esa gente en Cartabalena ¡Sí señor! ¡Qué alegro a mis grandes amigos Allí en el cielo ¡Ay, ay, ay! Y eso es Paz de San Pablo Con mucho cariño ¡Para amigo Chicho que está estrenando el traje! ¡Yay! ¡Y vamos a bailar las violas! ¡Canta el empeño de Cicillada! Dicho ¡Casti! 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 ¡Vamos a bailar para todos! ¡Familia Peralta Torres! ¡Y la familia Martínez Peralta! ¡Vamos a bailar para todos los chivallis ¡Apoyando al ping-pong! ¡Y toda la compás a San Pablo ¡Ajá! ¡Y la divestía en Cartabalena! ¡Vamos a bailar para todos los chivallis! ¡Vamos a bailar para todos los chivallis! ¡Apoyando al ping-pong! ¡Vamos a bailar para todos los chivallis! ¡Apoyando al ping-pong! ¡Vamos a bailar para todos los chivallis! ¡Apoyando al ping-pong! ¡Vamos a bailar para todos los chivallis! ¡Apoyando al ping-pong! Andale, y en baile, y en baile, y en Dona Familia Falcón, o ajá, y Un choc, que existía Andale, y en Baile, y en de y para la charreta más alegre, ya presente ¡Aquí va el calavero en menes! 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 ¡Aquí va el calavero en menes!